Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Hola, bienvenido al Español Dinámico. Este canal ha sido creado para ayudarte a aprender español de manera dinámica y sencilla. Yo soy Telciani, tu profesora en Español. Y yo estoy aquí hoy debidamente uniformizada con mi overall de la Casa de Papel. Solo quería te avisar que esta ropa aquí es muy quente, entonces por favor, ya deje su like en este video. Si eres nuevo por aquí, se inscreve aquí abajo en el botón vermelho donde dice Inscrever-se. Ative el sininho que está al lado del botón Inscrever-se. Solo así el YouTube va a avisar de cuando publicar nuevos videos por aquí. Yo creo que es muy difícil alguien aún no haber visto esta serie, pero si por acaso no vio la Casa de Papel, es una serie española que estreó en Netflix en 2017, que cuenta la historia de un asalto a Casa de Moedas y Timbre de España. Y ese asalto duró varios días porque ellos no fueron apenas roubar el dinero que ya había allá. O objetivo deles también era fabricar el propio dinero. Y antes que usted diga, ¡Mas y las cámaras, las seguranzas, la policía! ¡Eles pensaron en todo esto y mucho más! Esta es una de las razones por las que la serie viralizó en el mundo todo y, inclusive, ganó varios premios. Y como la lenguaje utilizada en la serie es bastante informal, ellos usan muchas gírias y expresiones, casi que el tiempo todo. Y fue pensando en eso que yo trouxe hoy para vosotros, mi querido seguidor y alumno de español, las 15 gírias más utilizadas en la serie La Casa de Papel. Lembrando que en esta serie son ditas muchas gírias y muchas expresiones. Y hoy yo separeí apenas 15, pero con certeza vas a conocer ahí mucho más. La primera gíria que quiero te mostrar hoy es Harana. A definición de esta palabra es como alegría, barra, fiesta, pero acaba se tornando un grito de guerra de Tóquio y del río. Siempre que ellos saben que van a tener que botar para quebrar, que el bicho va a pegar, ellos dicen Harana. Número 2, balé. Esta es una gíria que uso todo día, porque balé significa beleza, ok, todo bien. Entonces, por ejemplo, vamos al cine hoy? Sí, vale. Voy a cambiarme de ropa? Sí, pero no te tardes, vale? Número 3, banda. Esta palabra es usada meio que del comienzo al fin de la serie, porque banda significa cuadrilla o gangue. Y es eso que ellos son, ellos son una banda de atracadores, o sea, una gangue de asaltantes. Hay que convocar la banda. Número 5, esta es una gíria que vas a ver no solo en la serie La Casa de Papel, pero en cualquier serie española, principalmente si en esta serie hay muchos jóvenes. Que es la palabra tío y tía, o entonces tronco y tronca. Yo sé que para nosotros brasileños la palabra tío y tía se refiere apenas a la persona que es hermano o hermano de nuestros padres. Pero en español tiene este significado también, que es nuestro parente, nuestro tío. Pero también significa cara, garota, amigo, compañero. Entonces, usted va a escuchar mucho, por ejemplo, ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal tía? ¿Hola tronco? ¿Qué pasa tronca? Entonces, ellos están diciendo nada más. ¿Y ahí cara? ¿Y ahí garota? ¿Oí amiga? Estas cosas así. Número 6, mola. Yo creo muy genial esta gíria. Significa simplemente que algo es legal, que algo es bueno. Por ejemplo, el profesor mola. O sea, yo estoy diciendo que el profesor es legal, yo me gusta el profesor. Estudiar español mola. Me mola tu ropa. Número 7, guay. Esta palabra es sinónimo de mola. Que significa también, entonces, legal, bueno. Entonces, por ejemplo, el personaje más guay de la serie La Casa del Papel es Nairobi. La serie La Casa del Papel es muy guay. Número 8, cojones. Cuidado con esta palabra, porque ella significa literalmente testículos. Una de las expresiones más usadas es, no me toques los cojones, que significa no me encho el saco. Y también se usa cuando se quiere decir que una persona no tiene coraje de hacer alguna cosa. No tienes corones, o sea, no tienes corones, o sea, no tienes corones. O sea, no tienes corones, no tienes corones. Otra expresión con esta palabra sería que corones es eso, que es como tipo... Que porcaria es eso, que está pasando aquí? Que corones estás diciendo? Número 9, coño. Cuidado con esta palabra también, por favor, no use en su día a día. Ella es sinónimo de cojones, entonces, cuando se dice, por ejemplo, que corones es eso, también se puede decir, que coño es eso, que coño estás haciendo, o que cojones estás haciendo. Entonces, lembre-se de no usar esta palabra en su día a día, porque no es legal a gente usar termos vulgares para conversar en español, principalmente si a gente no es nativo. Só estou te mostrando esto para que você entenda cuando escucha la serie. Número 10, joder. Esta palabra tiene un significado parecido con una nosa aquí en Brasil. Significa eso también. Espero que el YouTube no corte mi video. Esta palabra también significa incomodar o ferrar a alguien. Por ejemplo, me estás jodiendo. O sea, tú estás me incomodando, tú estás me enchiendo las paciencias. O entonces, no me jodas. Quiero decir, no me incomodo o no ferra conmigo. Todo puede joderse en una milésima de segundo. La palabra joder también se usa como sinónimo de droga, que es una gira, ¿no? Entonces, por ejemplo, joder, no sé qué hacer. Entonces, en ese sentido, ella hasta que es muy tranquila. Y usted, con certeza, va a escuchar mucho esta palabra en la serie La Casa de Papel. Número 11, es la palabra marro o majete, que significa legal o fofo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿conoces a Rio? Sí, lo conozco, es muy marro. Inclusive, yo mencioné esta palabra en este video aquí, donde yo hablé sobre 10 maneras de decir fofo en español. Da una olhadinha lá después. Número 12, es pijar, sorprender a alguien. Ahora mismo me pijas un poco liado. Número 13, punhetero o punheteera. Esta palabra parece un gran palabra para nosotros, brasileños. Pero, en realidad, tiene significados muy tranquilos en español. Por ejemplo, cuando algo es difícil de hacer. El examen contenía preguntas muy punheteras. Cuando se coloca la palabra punhetero o punhetera antes de un sustantivo, acaba se intensificando ese sustantivo. Porque nos vamos a fundir la punhetera del cerebro racional. Número 14, es la palabra venga, que significa varias cosas también. Por ejemplo, serve para concordar. Vamos a ver la serie La Casa de Papel? Venga. ¿Qué te parece si vamos al cine hoy? Venga. Serve también para apresar a alguien. Por ejemplo, venga, estamos atrasados. Venga, lava los platos. Venga, también es una palabra que es utilizada para expresar contrariedad. Por ejemplo, venga. Entonces, ¿crees que soy yo, la mentirosa de la historia? Y, en la tercera temporada, entran nuevos personajes ahí en la serie La Casa de Papel. Y uno de esos personajes es argentino. Él se llama Palermo. Mi nombre es Palermo. Y tengo dos noticias para daros. Una buena y otra mala. La mala es que el Banco de España está sufriendo un ataque. Y la buena... Es que los atacantes somos nosotros, muchachos. Y ahora a gente começa a perceber un nuevo sotaque, que es el sotaque argentino, que por sinal es muy legal. Y con eso también ven algunas gírias y expresiones usadas en Argentina. Y una de ellas que el Palermo usa mucho es la palabra boludo, que significa idiota o imbécil. Y estas son las 15 gírias más utilizadas en la serie La Casa de Papel. La Casa de Papel. Entonces, curte mucho, comenta aquí abajo, compartir este video con todos tus amigos que gustan de la serie La Casa de Papel. Se inscreve no canal, si no se inscreveu. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.